TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visite en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Noticias y Uno. Autoridades municipales y estatales conmemoraron el 204 aniversario de la primera edición del Ilustrador Nacional, primer periódico insurgente de la entidad cuyo origen se dio en este lugar Zultepec. Es aquí donde el doctor José María Coz improvisó una pequeña imprenta con caracteres hechos de madera, con la que utilizando aquellos pigmentos que servían en la fabricación de rebozos, publicó un sábado 11 de abril de 1812 el primer medio de comunicación del Estado de México, el Ilustrador Nacional. Los historiadores señalan que este periódico fue el segundo de la insurgencia, difundiendo en él partes de guerra e ideologías de la lucha de independencia. En la primera edición del Ilustrador Nacional, José María Coz expresó a modo de editorial lo siguiente. La prensa se contrae por ahora a poner en claro las relaciones interiores de la nación. Por él sabréis a fondo las pretensiones de la nación en la actual guerra, sus motivos y circunstancias y la justicia de nuestra causa. Se darán los detalles con verdad y exactitud, se comunicarán las partes que se nos dirijan y por último sabréis los esfuerzos raros de la nación por conseguir su libertad. Sentó las bases del periodismo en la entidad y sus ideales son reconocidos hasta nuestros días por la mancuerna Gobierno Medios de Comunicación. Enriquece la historia de nuestro pueblo, el que se haya publicado el primer periódico insurgente aquí en Zultepec. Bueno, José María Coz, bueno, pues ustedes lo escucharon, es un zacatecano, pero que llegó aquí a hacer esa publicación en aquellos momentos cuando era andar corriendo de un latro para otro y bueno, pues enaltece la historia de este gran pueblo. El alcalde Miguel Ángel Hernández Tinoco aplaudió que el municipio haya sido cuna del Ilustrador Nacional y se mostró a favor de que en estos días la actividad periodística se desarrolle sin perder su esencia. Coz con todas las limitaciones hizo su publicación, ustedes hoy tienen toda la tecnología de punta y que esa tecnología sea aprovechada para bien, que la comunicación hoy sea como debe ser, transparente también para que, como lo decía el quien transmitió el mensaje del gobernador del estado, para que en el orden público también se puedan corregir muchas cosas. Yo creo que es una gran oportunidad. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.